En principio, darles pie para que nos comenten el motivo de la convocatoria. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para Rosalba, para Juan Pablo, para ustedes. Bueno, hemos convocado una conferencia de prensa porque tenemos un anuncio importante para hacer, bueno, que tiene que ver con, en relación a lo que sucedió el 10 de agosto cuando el Presidente de la Nación, el Gobernador, demás autoridades, el Ministro del Interior, Guado de Pedro, visitaron la ciudad de Saliqueló para el anuncio del gasoducto y, bueno, se necesitaba un espacio físico para hacer ese acto que era la firma con las empresas y, bueno, el Club Césil Arroger, gentilmente, tuvo la delicadeza de decirnos, bueno, están las instalaciones a disposición para que se lleve ese acto adelante. de nosotros conversamos esto con todas las autoridades, también fue agradecido por el Presidente de la Nación con el Club y con todos los responsables que vinieron de nuestro Gobierno Nacional, de nuestro Gobierno Provincial. Y esto tiene que ver con ENARSA, Energía Nacional Sociedad Anónima, que es la empresa que gestó el proyecto del gasoducto, en la persona del Presidente de Agustín Jerez y de Gastón Leidet, que es el subgerente, con quienes tomamos relación y vínculo, y ellos mismos también, nació de ello, de poder, bueno, darle una mano al Club Césil Arroger, reconociendo ese gesto, porque ellos podrían tranquilamente haber pedido un recurso por el alquiler, no sé, 100.000, 200.000 pesos, y dijeron, bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar. Juan Pablo, el Presidente, bueno, tuvo relación directa también con Agustín Jerez, con Guado de Pedro, que es el Ministro del Interior, y con Abelino Zurro, que es el Secretario de Asuntos Municipales de ese día, o sea, autoridades de ENARSA, autoridades del Ministerio, y bueno, le hicieron un requerimiento, le dijeron qué es lo que necesitaba el Club, y bueno, Juan Pablo, en la voz de la Comisión, expresó que, bueno, el Club una de las cosas que necesitaba era hacer todo el sistema eléctrico del polideportivo nuevo, porque se necesitaba para habilitarlo, para hacer actividades, y que eso le iba a dar grados de libertad al Club para poder generar recursos económicos. Las autoridades de ENARSA se comprometieron, el Ministro, Guado de Pedro, Abelino Zurro, y bueno, la noticia que queremos dar es que ENARSA va a hacer un aporte económico de 2 millones de pesos para el Club, para que puedan hacer todo su circuito eléctrico con todas las máximas medidas de seguridad, para que el Club pueda trabajar. Esto para nosotros es importante porque tiene que ver con poder reforzar poder reforzar el trabajo institucional, todos sabemos el rol social que cumple el Club Césil Arrober, y el resto de los clubes en el distrito de Saliqueló. Hoy a la mañana yo charlaba con una persona que tuvimos una reunión, y me decía, hablábamos de la familia, y decía, lo que pasa es que una familia es una institución. Y bueno, creo que se puede asociar, ¿no? El Club Césil Arrober es una institución y también es una gran familia, y creo que es importante para los fundadores del club, para la familia de los fundadores del club, para todas las comisiones que han trabajado, y para la comisión que ha asumido la responsabilidad de trabajar ahora, que se les pueda dar una mano, que se les pueda generar las condiciones para que ese polideportivo, que es emblemático para el distrito de Saliqueló, pueda hacer todo su circuito eléctrico. Estos son cantidad de materiales por un valor de 2 millones de pesos, y que en Arsa, bueno, está haciendo una devolución por el gesto que tuvo el presidente y la comisión. ¿Cuándo comenzaría a establecerse estos trabajos? ¿Cuándo estaría destinado a los fondos? Bueno, hay otra cosa que es importante. Los 2 millones de pesos se van a gastar en Saliqueló. Esto es una decisión de un pedido que hicimos nosotros, y una decisión de en Arsa, de Agustín Jerez, del presidente, de que los recursos ya se tomaron contacto con proveedores locales, y esos casi 2 millones de pesos se van a comprar en comercios de Saliqueló, para que no solamente ellos tengan los materiales, sino que los recursos económicos queden acá en el pueblo. Actualmente, sí, actualmente, comparto, el club está un poco limitado a las actividades por el permiso que se utiliza por los gobiernos voluntarios de pego a poco, o sea, ese siempre, porque tiene que mantener la red de seguridad. ¿Esto haría que esté completamente cargando todo para la administración en forma definitiva? Bueno, antes que nada, buen día. Primero, agradecer, bueno, a Ariel, a la gente de Narza, tal cual lo dijo Ariel, desde un primer momento, cuando tuvimos conocimiento que el presidente iba a visitar Saliqueló, el club abrió su puerta, porque bueno, creemos que era un acontecimiento que el presidente viniera a visitar a Saliqueló, era un orgullo que pudiera estar en nuestro club y en nuestro salón. Bueno, las condiciones del salón hoy no son las mejores, nosotros como comisión una de las cosas que más queríamos hacer hincapié, se han ido haciendo algunas mejoras, pueden ver los portones y algunos pequeños arreglos, pero bueno, el tema de la electricidad es un tema que nos preocupaba, sobre todo por la seguridad, y bueno, Alfredo, como hacer referencia a vos, el club todos estos últimos años y los que nos ha tocado a nosotros trabajar siempre ha contado con la mejor predisposición de las autoridades para que se pudieran hacer eventos. Pero bueno, un paso que tenemos que lograr es tratar de trabajar para llegar a la habilitación del salón, para darle la mayor seguridad a la gente y que esté todo 10 puntos como tiene que ser. Con esta ayuda, más algo que vamos a seguir trabajando, queremos ir camino a lograr esa habilitación, y a medida de eso, poder hacer distintos eventos y lograr ingresos genuinos, el club, el salón de fiesta, siempre se nutre de los distintos eventos que se hacen ahí. Así que seguramente vamos a ir en camino a eso. Vamos a tener que seguir trabajando porque hay papeles que presentar, planos y demás, pero bueno, vamos a ir en rumbo a eso. No solo agradecer en nombre mío, sino obviamente de toda la gente del club y de la comisión. Y lo que vos por ahí decías, cuando nosotros ahora tenemos de acá a fin de año una serie de eventos, es muy probable que tengamos que diagramar en el receso de quizás el verano, ver a ver cuál fecha es la más correcta para tratar de hacer. ¿Con cuál de estos 2 millones de pesos alcanzarían para la hora completa de la instalación, porque nombrabas otros recursos destinados a la ingeniería, a la infraestructura, o hace más falta...? Hoy se cuenta con muchas cosas, los números son muy grandes, por eso vos y nosotros como comisión nos gustaría hacer un montón de arreglos, uno cuando charla con el socio, baños, etcétera, etcétera. ¿Con estos 2 millones...? Van a ir destinados para lo que es electricidad y bueno, creemos que sí, hoy tenemos, corres un poco de atrás con los precios, pero creemos que sí, más después recursos genuinos que siempre con distintos eventos que vamos haciendo, se va trabajando desde comisión para generar también. Por ahí la pregunta que hacía Alfredo, los materiales, en Arsa tiene la decisión que en los próximos días los materiales estén a disposición del club que se necesitan. El club pidió los materiales, el club se hace cargo después de la mano de obra, eso fue la palabra empeñada, así que en respuesta a lo que vos decís, es eso, los materiales, podemos decir que esperamos que durante la finalización del mes de noviembre o los primeros días de diciembre vamos a hacer una entrega y probablemente va a estar visitando alguna autoridad en Arsa porque nosotros les pedimos, porque bueno, estos también son puntos, son comienzos, ¿no? No significa esta que va a ser la primera gestión que vamos a hacer por este club y por el resto de los clubes o el resto de las instituciones. Rosalba. Sí, yo quería destacar una cosa importante. Primero, agradecer a Arsa, segundo, a la comisión directiva y tercero voy a decir algo importante de los clubes. Nosotros tenemos que estar cerca de los clubes porque la verdad que el rol que cumple el club hoy, los clubes, es fortalecer la familia, fortalecer el encuentro, los chicos, los adolescentes. Acá vimos recién antes de empezar la conferencia de prensa, lleno de gente, de familia, y eso es lo que vamos por Saliqueló, acompañar a la familia, al encuentro, a fortalecer ese núcleo que hace falta en nuestro distrito. Así que muchísimas gracias.